Domingo 30 de Octubre Prepárate para una noche espeluznante Restaurante de la Recife te trae Halloween Party Con la presentación exclusiva de Percha En concierto Y las supermezclas de DJ Mickey Alternando con los DJs de la casa DJ Jackson Y DJ Wender Te esperamos en la mejor fiesta de Halloween Domingo 30 de Octubre En el Arrecife Vívelo, que nadie te lo cuente